Mis queridos OUYITIS Y otro tema que también es muy importante es el tema de la salud mental, me preguntan mucho, muchas personas que se identifican conmigo con temas de la depresión, que no saben qué hacer, para empezar yo les puse como que los síntomas que puedes llegar a tener si tienes como que algo relacionado a temas de salud mental, pero primero tienen que ir con un psicólogo y si tienen vamos a decir algo más fuerte como depresión o algo que necesita ser medicado, porque eso es algo que necesita medicamento y tratamiento, tienes que ir con un psiquiatra porque son los únicos avalados para medicarte, entonces obviamente hay mucha gente que ataca, así como hay gente que se identifica, hay gente que ataca y también de que yo no soy profesional y que no puedo estar dando consejos, yo sé, obviamente yo estoy hablando desde lo que yo viví, pero a final de cuentas ustedes tienen que ir con un psicólogo y un psiquiatra para que ya ahora sí les dé el diagnóstico final de qué es lo que tienen y los puedan medicar porque realmente es muy difícil, sí se puede salir solo, pero es muy difícil hacerlo sin. Porque luego, luego la gente se ataca de que comparto una imagen o algo así y dicen que yo estoy generalizando, que estoy mal informando, claro que no, yo simplemente les digo cómo yo me di cuenta, cuáles fueron los síntomas y esa información que yo les estoy compartiendo son cosas que están en el consultorio de mi psiquiatra, o sea, no me la estoy inventando yo ni la estoy sacando de ningún lugar, entonces yo así me di cuenta, obviamente primero también investigué en internet, vi cosas y fui también con un especialista, o sea, es literal ir con alguien, con un especialista que te diagnostique y ahora sí a partir de ahí tratarte y salir adelante, o sea, no es algo que salgas en un mes o así, y para mí han sido meses difíciles, afortunadamente ahorita me siento muy bien, pero no he dejado mi medicamento, o sea, sigo todavía medicada, sigo yendo a terapia, sigo con eso, o sea, a final de cuentas es una lucha que cada uno tenemos que llevar y pues echarle muchas ganas, la verdad. Oigan amigos, fuera de todo, déjenme les cuento que estoy súper contenta porque hoy voy a hacer un cambio especial que ya tenía tiempo sin hacer, ya me lo he hecho antes, es algo en el cabello, a ver si adivinan qué es, la verdad es que estoy muy emocionada porque se veía muy bonito, ya tenía muchas ganas de volverlo a hacer, pero por ciertos temas no había podido, y aparte voy a ir a un lugar increíble, o sea, los mejores de, yo creo que de todo México sin problema, ya han trabajado con varias celebridades, gente muy, que les dejan el cabello increíble, y les voy a dar un pequeño spoiler, ahorita les enseño a dónde voy a ir.